y sabroso. Ay, mi amor. Bueno, señores, estamos de vuelta con un momento radio por expresatetv.com, haciendo televisión diferente. María y mi hermano, repíteme el nombre de. Dani Hidalgo. Dani Hidalgo. Claro. Muchachos, tú sabes que hay momentos en premiaciones que uno no puede olvidarla. Siempre la va a mantener dando de vuelta en el tutú, aquí en el cerebelo de cosas que suceden en una premiación. Tengo un conteo, un ranking, un top ten de cinco, comenzando por el número cinco. ¿Quién me hace el conteo? ¿Tú o tú? Arranca, vamos a poner chiquito. Sí, dame el conteo. Número cinco. La número cinco es para el polochel sudado de Eddie Santiago. Él recibió un premio especial, internacional, y el hombre se le antojo ahí con un suéter, manga larga, y las asilas sudadas. Ese hombre se lo comieron, aquí no se habló de otra cosa, que no fue. De polochel sudado de Eddie Santiago. ¿Tengo así fue que él llegó en concho, fue? ¿Tú sabes qué? Mira, llevó atrás. Él se equivocó de premio, el pensaba que Isaac era él. Se lo comieron hasta allá en Puerto Rico, el pobre Eddie Santiago. En Miami hablaron de polochel sudado de Eddie Santiago. Ay, cuidado, cuidado. Seguimos con la número cuatro. La número cuatro es para el trompón que le dio mega al camarógrafo de Univision. No le dio a la periodista porque Dios es grande. Dios mío. Nadie va a olvidar ese momento que pasó en los Casandra, hoy soberano. Claro, y que se estarán celebrando el día veinte de marzo del mes ya entrante. Así. Se estarán celebrando los premios soberanos dos mil dieciocho. Estos premios del patio son únicos. Son únicos. No, pero qué bárbaro. Pero mira donde quiera hace su show. Sí. Tengo mi presentador. El número tres. La número tres es para el plantón que le dio Evelina García a Franklin Mirabal, que cuando le sacó el anillo. Ay, yo. Para casarse con ella. Yo te voy a decir una cosa. No se le cayó la cara porque la tenía con una gomita agarrada. Es fuerte, es un plantón. Tú sabes que Franklin Mirabal es un choero. Sí, él es animador más que. Él tiene su calidad, hay que respetarlo. Y ha ganado muchos premios, muchos premios. Pero le gusta hacer mucho cantalo, mucho show, como para llamar la atención. No, no, no creas tú que quizá eso fue. Un sonido nunca cae mal. Sí, pero oye, me pasa una vergüenza fuerte ahí. Es fuerte. Ay, hombre. La número dos. La número dos es para el monólogo que hizo Daniel Sarcos de Alcibiades. Qué malo. Oye, increíble. Se lo comieron. Un monólogo, precisamente lo hizo solo. Un monólogo aburrido que hizo. Eso no se olvida. Ay. Oye, nadie olvida eso. Ay, hombre. Eso clavo. Eso son vergüenza grande. Ya lo sabes. Sí. Es mi contadora. ¿Qué contador? La número uno. La no, no, eso es con fanfaria, varón. Ah. Es con fanfaria. Tiene que hacer un sonido, una vaina. Sí. Cha-ta-ta-ta. Cha-ta-ta-ta. Se va a caer preso. Mira, la número uno es para los llorones. Víctor y Chile. Ay, 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 ay. Deberían poner frente al Teatro Nacional una foto. Un busto con Víctor y Chile llorando ahí. Ellos se iban a caer muertos. Ellos no lo creían. Pero ¿y cuál fue el show de ellos? Porque es verdad que puede ver que uno anhela eso. Es los nervios. Esa está tuya. Es los nervios. Mira, voy a dar una ñapa. Tú sabes que hay muchos artistas que mandan a recoger los premios con los locutores. Ay, Dios mío. Y ellos para brillar saludan hasta hasta el cura párroco de la comunidad. Saludan ellos ahí. Hablan. Sandy Sandy. Saludos a Sandy Sandy. Es increíble, ¿sí? El Frank Reyes. Frank Reyes. Frank Reyes. Señora, hasta aquí el ranking o el top ten de Pascual Soler por un momento radio y expresa TV. Tu canal diferente. Claro. Con el. Con el. Con el. Con el.